Hola chicos y muy buenas, estamos con Antonio, que los que siguen mi canal personal sí que le habrán visto me parece Pero en el de fotografía no, os cuento rápidamente, te presento así para que sepan quién eres Trabaja en Futima, que es un importador, que importan de los flashes Nissin, importan la marca de audio que hoy nos va a contar un poquito Sobre la marca de microfonía Saramonic, siempre se me olvida, es esta Y además, él me enseñó unos micros, que son los que tenemos aquí puestos ahora mismo, estos son los míos Pero yo les quería hacer una review, pero qué bien que le he encontrado porque, claro, él sabe cómo explicar las cosas mejor que yo Así que, Antonio, tío, cuéntanos algo sobre, ¿dónde los tenías? Sí, mira, aquí podemos tener Este es un sistema inalámbrico de audio que podemos tener Es un receptor de dos canales Que está montado en la cámara, ahora mismo, este receptor con las dos antenas está montado y conectado a la cámara Y luego tenemos lo que son los transmisores, que uno tiene, por ejemplo, Julián Y otro transmisor lo tengo yo Con lo cual, el receptor que está montado en la cámara está recibiendo los dos canales Y la cámara está grabando los dos canales simultáneamente a la vez Sí A este sistema también se le puede agregar Un micro de mano También que se mete Constituyendo uno de los dos canales, ¿no? Utilizaría uno de los dos canales Imagínate que esto es una entrevista, bueno, a él le conozco, le puedo colgar un micro y todo esto Pero imagínate que voy por ahí y tengo que preguntar cosas rápidas Pues estoy con el micro, se graba bien mi audio en un canal Y en el otro En el otro puedes estar grabando La entrevista La entrevista para pasarlo por el público Pero cuéntame un poquito más de estos Y bueno, en principio son Son dos micros independientes Transmisores, aquí también lo bueno que tiene, como ha comentado antes Julián, hemos comentado Que tiene una conexión Jack estándar Con lo cual puedo tener un micro mío de muy buena calidad Mejor para tener los tipos de los de antenita Y lo puedo conectar a la vez No tengo que utilizar, bloquearme a utilizar el que viene con él Claro, esto si no soléis utilizar este tipo de sistema No lo sabréis Pero la gran mayoría de fabricantes que hacen estas cositas Siempre le ponen una conexión suya ¿Por qué? Pues para que no te sirva cualquier micrófono Sino que tengas que comprar el micrófono de ellos ¿Sabes? Entonces esto me permite, por ejemplo, ponerme el micrófono Sony Que suelo utilizar yo Que me gusta un poquito más porque es un poco más agudo Este es un pelín más grave, ¿no? Y lo puedo juntar y sigue funcionando ¿Vale? Luego, lo que es el transmisor puede comandar, digamos, el receptor Puede utilizar ganancias independientes para cada transmisor Subir o bajar, ¿vale? También se pueden combinar lo que son las frecuencias La frecuencia lo que es independiente para meter en canales que igual están muy saturados Y utilizo otra frecuencia que no está tan saturada para que haya menos ruidos Y también puedo utilizar la amplificación Si estoy trabajando para un trabajo de aquí a 10 metros Pues no necesito que esté más alto Con lo cual también puedo reducir la batería y el consumo Eso es muy chulo Eso es muy chulo Y yo tengo este kit Porque precisamente lo necesitaba para este tipo de casos Porque cada vez más quiero hablar con gente Y que gente, pues como Antonio, me cuente estas cosas El tema es que siempre es un lío con la grabadora Con la sincronización después Y claro, esto me permite hacer una entrevista Y que todo quede bien, bien, bien Entonces tienen otro kit que es solo el receptor y el transmisor Para una sola persona Sí, para una sola persona Lo que pasa es que yo personalmente sabía que desde el principio ya voy a necesitar los dos Estos, concretamente, yo confío en esta marca porque realmente son buenos Pero además son baratos En el sentido de que hay kits de estos Creo que solo con un micrófono que llegan alrededor de los 800 euros Sí O mucho con dos Y este me parece que es 400 y pico Un poquito menos de 500, ¿no? Sí, menos de 500 490 y algo me parece que era este kit Y claro, os puede parecer mucha pasta Y es 100% entendible Lo que pasa es que si te dedicas a algo de este tipo Te darás cuenta que esto es de lo baratito Pero al mismo tiempo la marca ¿Dónde has dicho que en Estados Unidos es bastante conocida? Al nivel más o menos de Rode Al nivel de Rode Y es en Geiser Más o menos está Tocodeándose con ello Lo que pasa es que en España no era muy conocida Y justo la incorporamos nosotros En Fotoquina hablamos con ellos Llegamos a un acuerdo para hacer la distribución En España, Andorra y Portugal Y los primeros productos llegaron a finales de noviembre Con lo cual está muy reciente todavía Pero ya está posicionado en todo el canal Como Fotocab, Fotocasión, Casanova, ETC, Fotografiarte Esto es todo el canal de fotografía que es nuestro canal Y también se está incorporando ya en el canal de vídeo Productoras y demás Es que está bien pensado Porque dentro en el kit Tienes un adaptador que te permite O sea, el receptor que está en la cámara Tiene el mismo tipo de esta cosita Que te permite colgarlo en cualquier sitio Pero también tiene un adaptador para ponerlo en la zapata del flash De forma que ahora mismo está puesto en la zapata del flash Conectado por un cable a la entrada Ah, vale, sí Se colocaría en... Te lo muestran que lo puedes montar de cualquier forma Está pensado para vídeo con cámaras reflex Y para arriba también Ah, pero ya que estamos aquí Te voy a aprovechar súper rápidamente Porque esta marca Hay otros productos que yo no he probado Pero se dedican mucho también A los productos de audio para GoPros y teléfonos móviles Ah, y justo me estabas enseñando un... Sí, tenemos por ejemplo Ahí está Pero esto me da miedo aquí Este aparatito Que en principio lo que sería es Un mezclador de dos canales Viene con dos micros incorporados Que se pueden quitar ¿Y le metes cualquier otro micro aquí? Le puedes meter cualquier otro micro con conexión jack Dos monos y te lo convierte en un estéreo Entonces, aquí lo que podemos es encenderlo Y variar el volumen Lo bueno que tiene también Es que tenemos una conexión de auricular Con lo cual lo que podemos estar oyendo Es realmente lo que está grabando nuestra cámara Y con eso podremos amplificar más o menos la señal Independientemente Y esta conexión la conectaríamos al teléfono móvil Pero también... Pero también esto va... Lo puedes meter en la cámara reflex y montar esto encima Como tenemos ahora mismo Y usarlo para ambiente Esta sería la forma usual de grabación Ah, espera Y la otra pijada Y la otra pijada es que encima tienes ¿Ves? Por eso me encantan estos Porque piensan en los detalles Luego tienes esta montura para ponerle el... Un foco Un LED Que encendemos Y claro Y a base de esas entrevistas Y le estaríamos grabando Y le estaríamos grabando pues a Julián Claro, aquí puede tener un micro enfocado hacia mí El otro hacia él Y de esta forma tener los dos audios bien Y estaríamos grabándole pues una pequeña entrevista Como se puede ver Como está grabando esta chica Que tiene conectado lo que es el... Los auriculares ella Y está oyendo justamente el audio de la grabación Claro, muchos pueden decir ¿Pero qué voy a hacer yo con el móvil? Si os cuento que canales de YouTube super pro En plan... Tecnonauta TV ¿Vale? Que nos conocemos Les habéis visto en vídeos y tal Hemos salido juntos Una gran parte de los vídeos que graban Los graban con el móvil Porque el móvil ya te da Aparte que te da 4K si lo quieres Ya te da suficiente Pero siempre el hándicap es el audio del móvil Porque si estás cerca, bien Pero a lo lejos Con ruidos y tal Es un lío Entonces... ¿Qué más? Tenemos micrófonos Para iPad, iPhone Para smartphone de solapa Para GoPro tenemos dos Lo que sería un micro de solapa con paravientos Y luego uno incorporado en cámara Como se está viendo por ejemplo En... ¿Dónde tenemos el de GoPro? Aquí abajo Se estaría conectado en cámara Y el de solapa Claro, básicamente lo que hace el fabricante Es... Da soluciones a casos en los que Siempre hemos tenido que buscar adaptadores Conexiones Para conseguir algo decente Y estos pues nos lo preparan bastante bien Y creo que es... Creo que es muy chulo En qué... ¿Dónde se suelen vender? ¿En los Pro Dealers? Sí Gran Casanova Foto K Foto K Foto K Fotografía de arte Es decir Las tiendas más grandes Sí, especializadas Guay tío Pues muchas gracias por la presentación Gracias a ti Así los voy probando Y yo la verdad es que Esto lo tengo para mí Y lo voy a usar para mis trabajos Y mis vídeos Y trabajos de audiovisuales Porque es súper práctico Pero hemos tenido la suerte Le he visto por casualidad No sabía que iba a estar aquí Y así nos lo ha podido contar No tengo más tiempo Que sé que estáis empezando otra cosita Sí, tengo que hacer una presentación Ahora con Missing Con Miguel Ángel Ahora van a presentar cositas de Missing Así que... Nos vemos